Una gran estabilidad en los precios se maneja en la Feria del Agricultor y el Artesano para este fin de semana, según lo anunció Andrés Silva, secretario de esta feria, quien detalló los productos que han presentado algún cambio en estos días. El frijolito de 15 está a 17, el limón persa de 4 a 5 y tenemos algunos que bajaron, chile morrón, chile natali bajó de 6 lempiras a 4 lempiras, bajó el pataste de 10 a 7. Silva explicó que los huevos que se cotizan a 110 lempiras, como respuesta a la escasez, solo se venden un cartón por persona, situación que molesta a la población que le toca esperar en extensa filas, así lo afirma doña Iris Moreno. Ahorita con los huevos, tres horas para comprar un cartón de huevos, ¿por qué no los venden dos cartones? ¿Para dónde nos están llevando con esto? Que solo nos están vendiendo un cartón. Tienen que vender lo que nosotros queremos, necesitamos, porque es para nuestro consumo, nuestro hogar. Otro producto que sufrió un aumento fue la carne de cerdo, que subió de 56 a 58, mientras vendedores señalan que solamente se volvió el precio antes del congelamiento interpuesto por el gobierno en diciembre pasado. Así lo externa Antonio Mena, comerciante de este producto. Se estabilizaron los precios después de un congelamiento que hubo de, sin temor a equivocarme, del primero de diciembre al 31 de diciembre, ahora el precio volvió a la normalidad que teníamos en noviembre, sobre todo en el cerdo, el cerdo está a 58 lempiras, su variedad ya sea chuleta, tajo o costilla, la red se mantiene a 76 lempiras, a pesar de que nosotros estamos absorbiendo un promedio de 3 lempiras en el precio. Pero la ventaja es que está entrando con suficiente producto y de muy buena calidad. De ahí todo lo demás, ya el chorizo a 60 lempiras, la costilla de reja a 64, lo que es la peija para sopa frijoles a 35, carne endiablada a 80 lempiras. El frijol del cual se había especulado su precio y abastecimiento se encuentra en esta feria a 98 lempiras, pero lo puede encontrar también en las ahorros garpas de Banasupro por 80 lempiras.